Solo queda decirnos adiós Y tomar por distintos caminos ¿Para qué seguía aparentando Que ese amor que tú y yo no sentimos Es mejor que quede todo claro Que un amor de saber me sopuro No me debes ni yo a ti pero Pues al fin fue un amor de cabezas Se trecó para los dos los amados Ya quedaron salgadas las cuentas Decirte a donde tú quieras Ser extraño si un día me recuerdas Yo no quiero pensar que me quieres Ni tú debes pensar que te amo Al final el sabor de taberra Que se ven y apostores extraños Yo no puedo negar que me gustas Para juntos tomar unos tragos No me debes ni yo a ti pero Pues al fin fue un amor de taberra Jamás puede tener precio vivo Si un amor de taberra se compra Eso lo hacen los desconocidos Eso mismo seremos tú y yo Y sin más aquí nos despedimos Y sin más aquí nos despedimos Y sin más aquí nos despedimos